Zapopan es un municipio de gran diversidad. Tenemos museos religiosos y artísticos, una gastronomía que genera antojo y satisface el gusto. Zonas arqueológicas y bosques para la más sana recreación y ecoturismo. En nuestros edificios religiosos, en nuestras plazas, en nuestro centro y en nuestras comunidades, ustedes encontrarán a gente que sabe convivir en paz y con solidaridad. Los zapopanos somos buenos anfitriones. Yo me siento orgulloso de ser zapopano. Los invito a valorar este bello municipio, a conocerlo, a disfrutarlo y a cuidarlo.